Robert Schwartz es una autoridad mundial a la hora de proponer un cambio radical en los planteamientos de la educación. Él sostiene que enseñar a pensar es básico desde la más primera infancia. Se trata de reflexionar sobre qué formas hay para mejorar el pensamiento y cómo ayudar a la gente a que pueda mejorar su forma de pensar. A su juicio, poca gente en el planeta ha aprendido a pensar de forma más amplia y creativa, a diferencia de cómo enseñan en la escuela. Y el progreso de la humanidad depende de ese tipo de pensamiento. La propuesta de Schwartz es sencilla. Los alumnos de inicial aprenden y piensan de manera diferente. Sin embargo, con el paso de inicial a primaria, las cosas cambian radicalmente. El niño de inicial que siempre quiere que le pregunten. En primaria, pasa a la de la actitud de ¿por qué me pregunta a mí? Robert sostiene que el sistema educativo no es el adecuado. Mata las ganas. Acaba con la estructura del pensamiento tan brillante que los niños tienen a temprana edad. ¿Por qué los estudiantes siguen memorizando contenidos si todo lo encuentran disponible en el internet? No es mejor herramienta enseñar a pensar. Afirma que los estudiantes aprenden de una manera más motivadora y activa a través del pensamiento, más que sólo obtener buenos resultados en las pruebas gracias a la memoria. El pensamiento crítico de Robert Schwartz se centra en la mejora de la habilidad de las personas para pensar de manera crítica y reflexiva. Schwartz fue un destacado educador y autor en el campo de la educación y el pensamiento crítico. Sus propuestas están basadas en 1. Enseñanza del pensamiento crítico. Robert Schwartz abogaba por la enseñanza explícita del pensamiento crítico en las aulas. Él creía que no deberíamos dar por sentado que las personas desarrollarán automáticamente esta habilidad, sino que debe ser enseñada de manera activa y sistemática. 2. Habilidades de pensamiento crítico. Schwartz identificaba una serie de habilidades fundamentales para el pensamiento crítico, como la identificación de suposiciones, la evaluación de evidencia, la resolución de problemas y la toma de decisiones informadas. 3. Preguntas poderosas. Promovía el uso de preguntas poderosas como una herramienta para fomentar el pensamiento crítico. Creía que hacer preguntas desafiantes y abiertas estimula la reflexión y la profundización en un tema. 4. Transferencia de habilidades. Schwartz también estaba interesado en cómo se pueden transferir las habilidades de pensamiento crítico de una situación a otra. Creía que el pensamiento crítico no solo es útil en el aula, sino que también tiene aplicaciones en la vida cotidiana y en la toma de decisiones importantes. 5. Evaluación del pensamiento crítico. Desarrolló métodos de evaluación para medir el pensamiento crítico en los estudiantes, lo que permitía a los educadores evaluar el progreso en el desarrollo de estas habilidades.